Hace 17 años fuimos el primer retailer de América Latina en tomar la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de desarrollo, sistematizarla y vivirla en nuestro ADN todos los días. También fuimos una de las primeras empresas o compañías en Chile en ser parte de la red de sostenibilidad de Pacto Global de las Naciones Unidas, adhiriéndonos a los objetivos de desarrollo sostenible donde estamos trabajando muy muy comprometidamente en varios de ellos, por ejemplo en acción climática y producción y consumo responsable donde estamos trabajando en tener una oferta de alrededor de 6.000 productos eco, de abastecernos con energías limpias y al mismo tiempo mitigar nuestra huella de carbono en cada uno de nuestros procesos operacionales. También otro de los objetivos de desarrollo sostenible que nos motiva es el trabajo que hacemos en las ciudades y las comunidades sostenibles y el fin a la pobreza y ahí trabajamos muy fuertemente con nuestro voluntariado a través del programa Construyendo Sueños y Proyectos de Hogar. Nos sentimos muy orgullosos porque más de un tercio de nuestra población de la familia Sodimac es parte de ese voluntariado. En 2015 cuando se lanzó la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Chile también se comprometió. Sin embargo, a la contribución de lo que hace el país en políticas públicas, programas y acciones, se une todo lo que hace el sector privado, la academia, la sociedad civil. Desde ese punto, Pacto Global impulsa a las empresas para que incorporen la Agenda 2030 en su estrategia corporativa y se propongan metas, acciones concretas con aquellos ODS que le hacen más sentido a su rubro, a su actividad o en los cuales más pueden colaborar. Por último, los quiero invitar a ver nuestro reporte de sostenibilidad número 16, donde nosotros con transparencia rendimos cuenta de los avances que estamos realizando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cualquier comentario, cualquier duda que tengan, es muy bienvenido para seguir enriqueciendo este y seguir trabajando por un camino mejor.